Ay me va a dar algo mi gente, Luisito habló y el hombre dice que cuando a él le toca hablar que le dan un paseo como si fuera turista por todo Santo Domingo que se lo llevan a andar y dice que hay manos negras y dice muchas cosas más que yo te las puedo decir pero mejor díselo tú Luisito, Luisito, caso doctorcito, chiquito, hay problemas mi gente, escuchen esto No se está bregando como ella No, ¿por qué tú dices que no es como ella? A la escondida por atrás Tú dices que hay manos negras detrás de ti Demasiado Demasiado Sobre el abogado, sobre así mismo medellante todo, medellante pantama Gente que no está bien en el sitio Lo he hecho y nada de eso Viene una parte ahora fundamental que es la defensa tuya, la declaración tuya Si es que tú quieres, porque según un derecho internacional, ante el juez Viene duro tú en tu declaración Claro que sí Señora, esto es primicia, esto es crucibilidad ¿Cómo es? Sí, pero en la ley Me voy, me voy Ay No llegaste tan temprano hoy ¿Qué pasó contigo hoy? Dime, un tour te dieron Me dieron un tourcito, pero estamos vivos ¿Para dónde? ¿Para dónde voy a este llevar? Los Ríos, Quito Rey, Villahuana Y el Palacio de Justicia para el Terminal O sea, que tenían un tour en Santo Domingo O sea, él tenía que testificar hoy O sea, el día de la audiencia que fue el 7 Él tenía que testificar y no pudo porque el tiempo nos dio Nadie quiere decir La parte chicle del caso del autorcito que nadie quiere decir Él lo va a decir Vamos a escuchar Nor Estamos aquí en el Paso de Noticias ¿Cómo tú evalúas el caso que te están llevando a ti? Me tienen culpa de todo esto, amigo Oigan Quieren coger al más pendejo, dicen los Oigan eso ¿Qué me? ¿Eh? Como el chivo sin ley ¿Qué mensaje tú le envías a la juventud? La juventud Yo le pido, imagínate tú La justicia también no sirve No sirve ¿Por qué no sirve la justicia? Porque desde un principio yo pido a la juventud Donde se decidieron los hechos Y no quería entregar los videos y nada No se aburre Ay, tú estás hablando de algo Señores Tú estás hablando de algo Que este medio de comunicación Whatsapp o noticias y más Está exigiendo desde el inicio Que se fue viral O es mentira, ¿eh? Oigan, oigan ¿Es mentira lo que yo dije? ¿Cómo tú Califica el manejo del caso a través de este medio? Él va a decir que horrible Porque tú sabes muy bien Que él dice Vamos a seguir escuchando Lo que a él Lo quieren vincular en todo Pero tú sabes que él tiene mucha responsabilidad en este caso ¿Por qué?